Música 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 Bíjame, feliz mío, sé a mí, y por tu momento en un beso, y mi amor es perucialete ya me amore, no olvides un bonito, oh, oh, ya, Que siga en mi mar, que desespera Que llanto, que llanto, que como lo sabes No sigo en mi mar, que me duele que crea Que llanto, que llanto, que llanto Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.